Rescatando la música retro 5 Loperena Hoy se ha muerto para mí Fue la última vez, fue la última vez, fue la última vez en que yo te vi Fue la última vez, fue la última vez, fue la última vez en que yo te vi pausa Todo en la ilusión que fue, fue la última vez en que yo te voy a traer Fue la última vez, fue la última vez, fue la última vez en que yo te vi. Fue la última vez, fue la última vez, fue la última vez en que yo te vi. Fue la última vez, fue la última vez, fue la última vez en que no te vi. Fue la última vez, fue la última vez, fue la última vez en que no te vi. ¡Oh, no! Fue la última vez, fue la última vez, fue la última vez en que no te vi. Fue la última vez, fue la última vez, fue la última vez en que no te vi. ¡Oh, no! ¡Gracias!